Los integrantes de la Red Ambiental Ciudadana destacaron el hecho de que la Seremía del Medio Ambiente en la Región de los Lagos haya enviado los antecedentes técnicos y jurídicos para declarar zona saturada a la comuna de Osorno. El coordinador de la entidad, Ricardo Becerra y Nostrosa, señaló que hay noticias que consideran altamente positiva dicha gestión y que esperan que esta sí sea la definitiva para declarar a Osorno como zona saturada. Indicó que desde el año 2006 a la fecha, esta organización ambientalista ha insistido ante los altos índices de contaminación atmosférica que afecta a esta comuna, que se declare zona saturada por los innumerables problemas respiratorios en la población y por consiguiente, un deterioro en la calidad de vida de la comunidad osornina. Becerra lamentó que el director regional de la ONEM, Andrés Ibaseta, en tanto, haya calificado de sin mayor importancia las cenizas volcánicas que han caído los últimos días en Osorno, ya que, a su juicio, pueden ser estas perjudiciales para la salud de la población, haciendo un llamado a las autoridades a tomar en serio un problema y adoptar medidas preventivas. La Red Ambiental Ciudadana en Osorno informó que va a solicitar al Ceremi del Medio Ambiente de la Región de los Lagos la conformación de un comité de gestión del aire en donde participen, aparte de las instancias de salud, entes políticos, la Gobernación y la Municipalidad de Osorno y organizaciones comunitarias de la zona.